Primeramente es Dios ante todo, tú sabes Dios ha sido muy misericordioso conmigo, me ha puesto en esta posición para yo brillar y para yo estar en este lugar y es algo que me siento agradecido. Mi familia es algo muy importante para mí y poder compartir esto con mi hijo, con mis hijas, mi esposa, mis padres es algo que me llena de mucha alegría porque hay muchos sacrificios que vienen con esta temporada, la gente no ve, no entiende, no percibe pero son en el verano mucho tiempo trabajando fuera de la casa durante la temporada por igual y ahora en estos momentos que uno ha trabajado tan duro uno poder gozarse con ellos y que ellos sean parte de esto es algo muy especial para mí. Para mí un orgullo como dominicano estar en esta posición en esta plataforma representando a nuestro país es un sueño para mí. Yo desde chiquito me acuerdo viendo las finales allá las transmisiones de Ernesto Kranwinkel y todo esos grandes comentando de los juegos de Chicago y de todo su equipo y yo de niño emocionado, engranojado, soñando de tener una oportunidad un día y la estoy viviendo, la estoy viviendo ahora mismo y de verdad que yo no me lo creo, pero me gozo, o sea, me gozo del momento y yo sé que yo no solo represento a mí, a mi familia, yo represento a un pueblo y también a muchos jugadores dominicanos que han venido antes de mí y me han permitido estar en esta posición. ¿Y el mensaje? No mensaje a la gente allá que nos siguen apoyando, que los Celtics nosotros vamos a matar bien. Last question.